¿Cómo fue que le creíste tantas mentiras? No supiste darte cuenta de fantasía Fuiste marioneta ingenua, él te movía Noche y día Cuerdas de pulsión Sufre el corazón Desfuerzate, sé valiente No desmayes, debes avanzar Si tu corazón es débil, levanta tu vista al Cristo al frente Será tu vida Como medicina ante el dolor Fuerza divina Quita todas las barreras, no importa cual sea Llega hasta el final Deja todos tus temores, descanso a tu alma A Cristo le dará Corona de vida Mil bendiciones te dará Sé persistente Esfuerzate, sé valiente No desmayes, debes avanzar Si tu corazón es débil, levanta tu vista al Cristo al frente va Será tu vida Será tu vida Como medicina ante el dolor Fuerza divina Tinta todas las barreras, no importa cual sea No importa cual sea, llegue hasta el final Deja todos tus temores, descanso a tu alma A Cristo le dará Cristo le dará Un corona de vida Mil bendiciones te dará Sé persistente ¡Eh! Gracias por ver el video.